Señores, y una que dice que ya no va a dar más entrevista, hasta el momento está Mara Martínez, luego que salió también en una entrevista diciendo que todo estaba en paz con... Que había hecho un acuerdo de paz con Gabi. Con Gabi de sangre, que yo no entendí ese acuerdo de paz porque la paz se hace en cuanto hay guerra, pero perfecto. Y dice también y asegura que sigue en pie la demanda de Gabi. Sí, lo que pasa es que... O sea, que se contradice. Ella le hicieron una entrevista, Jessica le hizo una entrevista en conjunto con Casimira, y ella dijo que había un acuerdo de paz. Ok, y aquí dice, el proceso de demanda por difamación e injuria sigue en pie de parte de Gabi de sangre. A Tamara Martínez, así lo explicó la misma Tamara en un video, y fue un malentendido. Las declaraciones que ofreció, ya que utilizó un término jurídico que se malinterpretó. Vamos a escuchar a Tamara. Señores, yo voy a tener que hacer este video porque Dios me dio. Porque es que la gente como que no entiende, hay que explicárselo como con cucharita las cosas. Cuando se habla de un acuerdo de paz, lógicamente no se está hablando de algo legal. Si yo estuviera hablando de algo legal, o de un acuerdo legal con los abogados, me refiero a una conciliación. Yo manejo perfectamente los términos legales. Entonces, yo hablaba de que se llegó a un acuerdo de que yo no iba a hablar de manera negativa de esa persona, ni esa persona iba a hablar de manera negativa de mí. Eso era todo. La demanda va porque va, porque yo no accedí a los términos de la intimación. La demanda va por default. No estamos hablando de demanda, ni de abogados, ni de conciliación. Acuerdo de paz. Pero, si usted no quiere el acuerdo de paz, perfecto, seguimos hablando. ¿Entendieron? O compro una pizarra, manzana, y lo explico con manzana. Dios. Algo que me llamó mucho la atención. Pero ahí están las declaraciones de Tamara. Ella dio el primer paso para llegar a una conciliación. Ella sí domina los temas porque su pareja es un prominente abogado de nuestro país, Emilio. Una gente muy querida, muy respetada y que todo el mundo aprecia mucho. Y me imagino que ella sabe los términos en los que está hablando. Sabes que me llamó mucho la atención, que ella dice que ella no quiso aceptar las condiciones. Ah, de lo de... Quizás por eso la demanda sigue, porque quizás ella no se quiso retractar. Pudimos ver también una historia que publicó Tamara, donde dice que ella no va a dar más entrevistas a nadie, simplemente al programa Fogarate y a Sin Tabú con Farándula, que es un nuevo proyecto de Jessica Pereira, que va a estar Casimira y nuestra querida Tamara haciendo un bloque. Entonces, ahí está la historia donde ella lo publicó. ¿En el show de Jessica? Sí, en el programa de Jessica para YouTube. En Sin Tabú, Farándula. En Sin Tabú, Farándula. Y ella va a estar desahogándose también, que no va a dar más entrevistas, simplemente a esos dos programas que ella pertenece. Mira, yo te voy a decir a ti una cosa. O sea, yo prefiero a sí mismo que ella no dé entrevistas, porque si ella va a dar entrevistas para seguir destruyendo gente, pues mejor que no hable. Mi amor, pero lo mismo, dando entrevistas y no den entrevistas y perteneciendo a donde ella pertenece, ¿eso va a ser lo mismo? Dime, eso es algo como ilógico. Yo tengo una inquietud y quiero hacerle la pregunta a ella, que está aquí en el día de hoy. ¿Está Andra Berrocal? Conmigo no vengas a coger números, conmigo no vengas a venirme, dices que háblame de temas, porque no estoy ni en ti ni estoy en gente. ¿Para qué tú tengo una idea? Hoy vino Cruzada. Hoy vino Cruzada con el Berrocal, así que déjala tranquila. Ya lo sabes. Dilo que tú le quieres preguntar. Y tú, ¿qué es esto que lo otro? Conmigo no. No, ok. Tú, ¿por qué no te sientas? Hoy es viernes, mi amor, relájate, que la vas a pasar súper bien. Dile, Giancarlo, ¿qué cosa es? Claro, ¿por qué tú no te sientas al lado mío? ¿Tú tienes miedo de que tu jefe te vote por eso también ahora? Oye, ¿por qué era? O también no me puedes coger la llamada en el programa por eso, porque si yo soy una persona que te apoyo mucho, te amo y te adoro y te quiero, y eres una de mis protegidas, ¿por qué tú no me tomas la llamada? En mi segmento de farándula. ¿Tú tienes miedo de que tu jefe te vote por eso? Mira, una cosa. No, Amelia se la cogió ayer la llamada y también Karen. Permiso, una cosa es miedo y otra cosa es respetar y ser leal. ¿Me está entendiendo? Cuando usted trabaja y usted es empleado, usted tiene que saber cuáles son los términos, ¿ok? Entonces yo respeto. Una amistad que yo tenga con Jessica no tiene que ver con programa, ni con farándula, ni con nada de esto, ¿me entiendes? Eso es, tú me llamas y yo te he explicado a ti cuando tú me llamas, no te puedo contestar la llamada. ¿O qué te digo? ¿Te digo lo contrario? Pues entonces no me llames. He dicho caso cerrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!